como están bienvenidos a las fábricas vidalianas el día de hoy como les habíamos dicho en el vídeo de las bicicletas si no lo han visto vayan a verlo nos trajeron un lugar bien bonito bueno nos llevaron a tres lugares muy bonitos y de esos lugares vamos a venir hoy a uno porque vimos que habían desayunos y se miraban interesantes entonces al lugar al que vamos a ir a probar se llama eunoya y está el rótulo miren ahorita les voy a mostrar el área para que se ubiquen un poquito más ya que es de día con las cosas venimos de noche y andamos acompañados vamos ahí con don paulino y se lo capturaron entonces vamos a estar aquí con ellos probando los platillos y demás yo ya vi el desayuno que quiero de hecho entonces ese es el vídeo del día vamos a mostrarles el área que vean como la terracita porque es una terraza pequeña pero está bonita y la comida que nos dieron la vez pasada estaba rica entonces las expectativas están altas a ver qué tal entonces ese es el vídeo vénganse bueno entonces miren pues eunoya se encuentra cerca de la avenida de las américas les voy a hacer un zoom para que vean aquí se miran los aviones de las américas vieron entonces esa es la avenida de las américas acá ahorita les voy a poner ahí el texto el número de la calle y para que se ubiquen mejor miren está aquí el neurogym es el que está acá y miren ahí está aquí explicando cómo dónde está la cosa y entonces a la hora de que ustedes van a pasar la calle rápido a la hora de que ustedes vengan acá y están al frente del neurogym aquí es perdón por el aire mucha pero hoy hay mucho viento entonces aquí está miren es esta terracita bonita ese es el lugar está bastante inconspicuo tenemos este edificio grande a la par que se llama barleta pero si ustedes lo quieren encontrar lo único que tienen que hacer es poner en google maps ponen eunoya y los va a traer acá directo el parqueo si es aquí enfrente miren en la calle yo en contuvia la suerte de encontrar ahorita ahí pero tienen toda la calle para parquearse bastante tranquilo el redondel del avión que está frente a las islas américas si me está diciendo que el te que les enseñe el avión ya se los había puesto entonces ahí está el tema entremos pues ahora sí a comer a la gran tengo hambre pues como les había comentado aquí habíamos venido en esta actividad de pedaleando ando que organiza la municipalidad de guatemala y nos trajeron a este lugar que yo la verdad como les dije ni conocía ni enterado venimos de noche de noche se mira muy bonito porque está bien iluminado y tiene sus luces así chileronas y todo el rollo cuando venimos con la muni ahora venimos de día porque justo como les mencioné en la carta había visto que habían desayunos fíjense y verdaderamente a pesar de que en guatemala hay una cantidad increíble de restaurantes y lugares para desayunar a mí me gusta mucho ir a conocer lugares por el desayuno porque es un poquito difícil encontrar un desayuno distinto miren ahí tenían unas botellitas de whisky que me llamaron la atención les andaba mostrando ahí el área como pueden ver de un olla muy bonita toda el área de un olla muy bonito muy bonito lugar pequeño pero bien bonito y ahí vi esas botellas pero bueno les decía cuesta un poco encontrar un lugar donde hay un desayuno que pues son ricos aquí en Guate tiene sus huevitos sus frijolitos y demás y todo pero como que al final es lo mismo en todos lados de verdad entonces por eso cuando veo un desayuno interesante lo busco me llevaron primero mi cafecito que por cierto estaba muy rico y miren los detalles esos detalles me gustan miren la cucharita que bonita y el café estaba muy bueno Paulino y Mariana se pidieron un smoothie y miren que lujo de smoothie miren eso tiene una suflorecita bonita ojo que usan pajías reciclables o popotes reciclables como le llamen era de cobre bien bonita y miren eso se miraba buenísimo y de buen tamaño la verdad ahí estaba Paulino miren haciendo su video no pues era el momento de hacer la prueba ahí del smoothie y si le gustó miren si le gustó ahí a la novia de Paulino y a Mariana y Paulino también lo iba a probar ellos estaban haciendo también su video por si se preguntan como es que uno hace los videos ahí tienen una muestra miren ponen una en la cámara y se ponen ahí cosas y si la verdad es que les gustó bastante el smoothie mientras tanto estábamos esperando nuestro desayuno y el primero que llegó fue el de Carlita miren que lujo de desayuno no es por nada y conste que no me está pagando nada de un olla oigan no vayan a creer que lujo de desayuno este es un desayuno full keto no tiene nada de pan miren esos huellitos estrellados sobre una como costra de quesito muy rica su guacamole su aguacate a la par miren la florecita que bonita mano eso se miraba buenísimo y luego me llegó el mío el mío se llama que rico mucha el de Carlita se llama enredado si no estoy mal pero miren este mío este no está tan quieto porque tiene unas tortillitas ahí pero estaba mano delicioso y miren esa presentación dos tortillitas con queso chancol en medio un huevito encima longaniza frijolitos las salsitas unos plátanos no hombre que más podemos pedir Paulino y Marial ya habían desayunado entonces se pidieron unos medallones de pollo y miren que buenos estaban man se miraban buenos llegó el momento de la prueba ahí de doña Carlita ahí de su desayuno enredados si no estoy mal así se llaman y si no si lo mira ahí Eunoia si lo mira ahí Monserrate Eunoia que me corrija en los comentarios se puso a probar ahí el huevito con el con el quesito su costrita de queso y todo y vamos a ver qué dice Carlita dice que está vamos a ver buenísimo buenísimo un detalle muy importante es que todo esto lo hacen en el momento oye en esto no es así tipo McDonald's donde llegan y en 5 minutos está no 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 miren el detalle de los cubiertos por cierto me gustó me gustó los cubiertos los platos todo estaba bonito y ahí estaba yo a punto de probar el mío se come o no se come la flor mucha no sé pero fíjense que les decía acá vengan con tranquilidad con paciencia y vengan con sus amigos y platican así como si nosotros con Paulino y Mariana y Carlita y estábamos ahí platicando y tranquilos y todo iba a llegar su comida si vienen con prisa mejor vayan a comer su McMuffin miren estaba ahí probando mi tortillita de queso con huevito y así de verdad que bueno está en serio o sea si es un desayuno distinto la verdad muy bueno está 100 puntos ahí felicitaciones a un olla porque si se la echaron buena man solo miren este huevo estrellado cocinado a la perfección miren que le pasaron a Carlita cuando se lo estaba comiendo le dije espérate quiero grabar eso porque está perfecto total absolutamente perfecto y en eso estábamos cuando se acercó Montserrat que es aquí la dueña de un olla a preguntarnos cómo estaba todo si todo bien y yo le empezamos a platicar y le comenté lo del whisky y me dijo no quiere probar un poquito le voy a regalar un shot no conste que el desayuno está bueno de verdad oye no es por el shot que me dieron de whisky nos estaba comentando Montserrat que tuvieron un evento que hacen eventos de este tipo con diferentes distribuidoras y entonces ahí les estaba explicando lo del whisky y el whisky estaba buenísimo una marca que no conocía creo que me comentó Montserrat que Baco era el que la distribuía entonces yo les estaba explicando los diferentes tipos de whisky que será blended ese es un whisky tipo blended oye no es single malt entonces obviamente no se va a comprar con un single malt pero bueno estaba decente me llevaron ahí una botella llena miren para que pudiéramos tener ahí la vista de la botella y poder hacer una prueba pues me regalaron aquí mi demo mi prueba de este whisky que se llama Naked y está está bien la verdad no es porque me lo hayan regalado dicen que a caballo regalado no se le ve el diente pero no es tanto el tema si está rico está muy rico sabor está bien el aroma está bien muy bueno si miran este Naked está aprobado claro yo prefiero otras marcas por ejemplo si pudiera escoger prefiero Glenphiric esa es la marca que a mí mal me gusta me gusta Glenphiric me gusta Bowmore me gustan otros pero este no está mal entonces si lo miran está aceptable y ahorita vamos a que nos cuenten un poquito aquí como está la historia y de qué se trata este tema de los eventos que hacen acá en Unoya está bien interesante aquí tenemos a la responsable de aquí de Unoya que de hecho fue la que me regaló mi shot de whisky por no haberme invitado al evento porque no avisaron del whisky del evento de whisky nada más no tenía el contacto pero entonces a ver pues tal vez te presentas tu nombre y todo y la primera pregunta sería después de la presentación cuando fue que abrieron acá hola buenos días por mucho gusto mi nombre es Marciarra Rojas yo soy la doña Alba Esparanto y estamos ubicados en zona 14 inauguramos el 10 de marzo de este año nuestra orientación es comida internacional pueden encontrar desde comida estilo asiática hasta platillos españoles tablas de comones tablas de quesos mar y tierra pueden encontrar platillos elaborados con 3 o 4 salsas con diferentes técnicas y lo mismo también contamos con una amplia variedad de cocteles yay si pueden probar de todo utilizamos todo natural mucho tipo de licores preparaciones también bienvenidos a poder probar todos los cocteles que tenemos gracias de hecho si el desayuno que probamos estuvo rico la verdad así que felicitaciones buena atención y los ingredientes se sentían deliciosos porque si se nota se nota cuando es algo así de refri algo congelado si algo congelado entonces la verdad muy rico la otra pregunta es como podemos enterarnos para que no me pase lo que me pasó a mi de perdernos algo así como lo del whisky a mi que me gustan los whiskys y que me estabas contando que vienen las empresas que distribuyen y los contactan y que hacen eventos bonitos como hacemos para enterarnos pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en instagram aparecemos como unoya restaurante y en facebook nos pueden encontrar como unoya guatemala también contamos con un número de celular que se pueden contactar nos pueden agregar nos pueden escribir y nosotros nos podemos agregar a nuestra lista de difusión en la cual nosotros enviamos estas invitaciones y enviamos también promociones que manejamos semanales a veces a veces no no siempre es así y nos pueden contactar al número 48 97 24 10 nitido buena onda muchas gracias ahí mostrarás por tu tiempo y acuerrarnos esta entrevista y por mi shot si no es que el whisky es bueno en la mañana lo que pasa es que la gente no sabe Churchill desayunaba con whisky por si no sabían es que ahora ya lo saben muchas gracias vamos a rato gracias bueno pues ahí estuvo Eumoya muy rico desayunos recomendados los desayunos la verdad y si me echaron mi desayuno 100% keto ahí si fíjense que ese es un detalle interesante que está diciendo Carlita cuesta o de hecho yo no había visto en ningún lugar que pudiera decir ese es un desayuno keto ese que pidió Carlita si porque era una huevito sobre que era una como croqueta de queso parmesano imagínense y a la parte niña que aguacate aguacate y arugula o sea más keto que eso no se puede el que yo pedí no es tan keto que se diga pero estaba reíso también ese quesito chancol estaba malo entonces la verdad que sí recomendado no es publicidad pagada por ellos ni nada pero recomendado para que tengan otro lugar ahí nuevo para venir si es de que hasta ahí llega desde esos lugares en que desde la entradita que le dan a uno la presentación entra por la vista si hasta la presentación muy buena la verdad entonces ya saben ahí está un nuevo lugar saben que si les gustó le dan like por favor lo comparten se suscriben le dan click a la campanita le dan nuestros links de Patreon en nuestro website y antes de irnos le vamos a preguntar a Paulino ¿te gustó o no te gustó? me gustó mucho hostia está aprobado no es solo la comida sino la experiencia el concepto o sea es vivir la experiencia aquí en realidad y la comida además buenísima o sea el plus es también la comida pero la experiencia un 10 ahí estás ahí estás nítido bueno entonces ahí estamos nos miramos en el otro vamos al siguiente al siguiente ¿cuál es la siguiente parada? mesa 5 mesa 5 vale perfecto out